es una fase de lanzamiento semilla en estos dos meses de formación con mentores porque siempre tienes que ir a hombros de gigantes para poder crecer y ser luego tú el gigante pues he aprendido fundamentalmente lo que se llama un lanzamiento semilla que es que lo que vayas a hacer no esperes a que sea perfecto hazlo ya y luego lo vas mejorando vale hoy toca inauguración de la luma punto tv con martillo mecánico o neumático y eso es lo que hay realidad ya sabéis que una de las palabras claves del proyecto es consciencia consciencia de que consciencia de lo real y si hoy tenemos un puñetero martillo neumático que no va a dejar hacer en condiciones esto pues es lo que hay pero yo lo voy a hacer porque sí ok ese es el potencial no vamos a esperar a las mejores condiciones vamos a hacer lo mejor que podamos en el presente con las condiciones que tengamos